El Ayuntamiento de Altura ha convocado las bases del XXV Concurso de Carteles Fiestas Patronales 2019. Podrán participar todos los artistas que lo deseen con plena libertad de tema y técnica, siempre que no ofrezcan dificultades a su posterior reproducción tipográfica. Se aceptarán los trabajos realizados al pastel y composición fotográfica. El cartel, que adoptará forma vertical, tendrá una superficie de 45 x 65 cm, presentándose sobre un bastidor de 50 x 70 cm. En los originales, de forma visible y que resalte por su colocación y tamaño de las letras, figurará el escudo oficial de la villa con sus colores originales y la inscripción Fiestas Patronales Altura 2019, del 13 al 29 de septiembre. La presentación de los originales se efectuará en el Ayuntamiento de Altura, en la calle San Vicente, número 2. También puede llamar por teléfono al 964 14 63 84. Llegarán mediante entrega personal o a través de la agencia con portes a cargo del remitente. Se otorgará un único premio de 600 euros, pudiéndose declarar desierto, si se estimará que las obras no reúnen la calidad suficiente. El plazo de admisión de las obras finalizará a las 2 de la tarde del día 2 de agosto. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el plazo máximo de una semana, tras la finalización del plazo de admisión de obras. El premio se entregará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Altura, en un acto oficial coincidente con la fecha de la inauguración de la exposición de carteles, día 14 de septiembre a las 12 del mediodía. Para recoger el premio deberá estar presente el artista premiado o persona en quien delegue debidamente acreditada.